A la 1 y 40 de la madrugada del 27 de junio de 1973, el Parlamento levantaba su última sesión. Tanques y blindados ocuparían el Palacio Legislativo. Los sectores políticos y la gente en las calles fueron impotentes para contener a la dictadura. Los boliches del cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra mirándolo al patrón. Le cantaba esta canción, aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Hay milicos con conciencia, milicos que no piensan y algunos que yo sé, creen que el pueblo no lo ve. Hay milicos con hormigas, pero todos no son artigas. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes palomílicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres.